Estamos con Sergio Precel, candidato a la presidencia de la Junta de Osarios de Chicama. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Agradecerle esta oportunidad que me dan para llegar a los hermanos agricultores. Acá para cualquier consulta estoy para contestar cualquier inquietud que tengan. Enciado, ¿cómo va el proceso del comité electoral? ¿Ya terminó todas las tachas? A ver, con respecto al día de ayer, tenía el plazo para que ya notifiquen a todos los involucrados en las tachas que estaban. Espero que ya hayan cumplido con ese cronograma y al menos en lo que concierne a mi lista, estamos aptos desde un inicio, no hemos tenido ninguna tacha y estamos trabajando, llegando a los agricultores, indicando cuáles son nuestras propuestas, cuáles son nuestras obras que hemos realizado en la Comisión Roma-Vallejo y qué pretendemos hacer cuando lleguemos a la Junta de Usuarios. Una de sus propuestas, ¿cuál sería este señor? De inmediato, en estos momentos, lo que estamos viendo es la red de pozos tubulares. ¿Por qué? Porque necesitamos que en este tiempo de estillaje el agricultor tenga el agua que es tan importante para sus cultivos. Eso es lo más interesante. Por supuesto que hay otros que también van a ser a mediano plazo y a largo plazo, pero lo más importante ahorita es conseguir agua para que sigan los cultivos de nuestros humanos agricultores. ¿Cuáles han sido los logros que ha obtenido Sergio Pretel en esta presidencia? Lo primero es sanear esa Comisión Roma-Vallejo, antes Magdalena de Cayo y Alpa, que estaba desfalcada. Estaba mal en lo económico, fue lo primero que tenemos que hacer. Luego, compramos una retroexcavadora de tienda a cero kilómetros. Posteriormente, hemos hecho las gestiones para las canalizaciones, tanto del canal Molino como canal San Jacinto. Hoy, que ya vengo recorriendo, que estamos viendo que el canal La Roma y el canal La Cao, para que se pueda revestir en una cantidad de un promedio más de 30 millones de soles. Es la gestión que hemos realizado durante nuestra gestión durante cuatro años. Y la compra de un volquete que se hizo y se presentó en el mes de mayo. Gracias a esta naturaleza y a agradecer a Dios por esta agua que nos envió y podemos recaudar y darle ese equipamiento para los agricultores, para que se puedan beneficiar para sus cultivos. Candidato Sergio Pretel, ¿cómo va el recorrido a los diferentes sectores del Valle Chicama con respecto a su candidatura? Muy bien. Hemos estado, como les digo, hemos estado también por Sausal, hemos estado por Ascopa, hemos estado por Mocan, hemos estado en Santiago de Acá. Y para qué, dando a conocer qué hemos hecho, qué es lo que pretendemos hacer y qué capacidad tenemos para seguir gestionando lo que tanto se anhela en los agricultores para actualizarnos y tecnificar el agro. Estamos en esa propuesta de que nosotros ya tenemos que tecnificar el agro porque es lo que hoy nos hace competitivos para mostrarnos hacia el mundo globalizado que estamos en este momento. ¿Hay toda la tonalidad de su candidatura? Todavía no hay, todavía está para que se notifiquen. Dicen que un promedio del 25 de julio que va a ser el sorteo, pero esperemos que nos manifieste y nos convoque para determinar nuestro símbolo para esa fecha. ¿Por qué deberíamos mostrar por ser su presente? Porque hemos demostrado esa capacidad de gestión, hemos demostrado esa transparencia en nuestra gestión y vemos los resultados. Entonces nosotros tenemos que evaluar, les pediría a los agricultores que evaluemos, informémonos bien y ver los resultados para poder seguir desarrollando nuestro agro en el Valle Chicama. A ver, nosotros siempre nos mantenemos totalmente satisfechos, porque siempre nos falta algo que hacer y eso hay que reconocerlo, pero así hemos hecho todas las gestiones para poder demostrar que se puede trabajar cuando hay capacidad, cuando hay ganas de hacerlo. Entonces, y es verdad, nos falta cosas que hacer que nos vamos a complementar cuando estemos en la Junta de Usuarios, porque ya va a ser en forma integral el Valle Chicama. A nuestros amigos agricultores, desearles unas felices fiestas patrias y este bicentenario que sea ese cambio que tanto lo anhela como ciudadanos y como agricultores. Es tiempo de hacer los cambios necesarios porque estamos independizándonos de lo tradicional. Queremos actualizarnos y mejorar y demostrar que estamos en esa capacidad para que este 28 de julio tengamos un nuevo rumbo, tanto para el nivel de presidente, pero también como agricultores que tanto necesitamos esos cambios necesarios y alcanzar el desarrollo que tanto necesitamos. Muchas gracias.